Todo el mundo raja de esta ciudad, dicen que es huachafa, descuidada, fea, dicen que ya nadie la quiere, que ha crecido mucho, demasiado rápido, al champazo, dicen que ha perdido su encanto, que se ha vuelto chicha, que la ciudad de los reyes ya fue. Pero mi trabajo es demostrarles lo contrario, porque si cada pared, cada muro y cada fachada son tratadas con cariño, la ciudad deja de ser fea, para volverse más hermosa. Pinta tu ciudad con cariño, píntala con Vencedor, las pinturas de clase A. Primero que nada, el cliente nos hizo un pedido, básicamente era relanzar la marca Vencedor, que es una de las pinturas más mainstream que tiene este país, es una marca increíble. Y un poco la idea nació de unas ganas que teníamos nosotros con el cliente de homenajear un poco la ciudad. Las diferentes ciudades, en realidad, porque la campaña no solo es para Lima, sino también tiene que ver con todo el Perú. En verdad, la idea básica era hacer casi que un demo de pinturas. Si te das cuenta, todo el comercial son fachadas pintadas lindas. Y eso en conjunto, es una ciudad muy linda finalmente. En realidad, los relanzamientos vienen acompañados de ventas, ¿verdad? Pero sí, básicamente era darle un nuevo aire a esta marca tan linda que tienen. Sí, posicionarse nuevamente con fuerza. Creo que por eso se escogió esta estrategia y esta idea que es un poco grande y abarca todo Lima para poder hacerlo. Es una campaña, en verdad, bastante integrada porque tiene tele, gráficas, vía pública. Básicamente, lo que quiere Vencedor es que la gente ponga un poco más linda la ciudad, ¿no? Porque Lima se lo merece. La ciudad de los reyes tiene que parecer una ciudad de reyes realmente, ¿no? En realidad, la campaña recién está empezando, ¿no? O sea, como habrán visto, ya lanzamos el spot de tele. Luego van a salir publicadas unas gráficas y unas vías públicas. Fue un proceso medio típico, ¿no? Porque fueron como seis días de filmación en los que en realidad éramos un equipo mínimo que era el director, que es Toño Sarria, el director de arte, que es Andro Angobaldo, el director de foto, que es el Negro Valencia. Y algunos técnicos y nosotros, y la gente acá de la agencia de producción también, Gabriel Cano, nos íbamos, pues, recorriendo distintos lugares de Lima, pues, tratando de encontrar los planos más lindos. Y así fueron como varios días que íbamos a buscar estos sitios, dependiendo del clima también. Exacto. También salió el sol, vamos a buscar. Claro, y también paralelamente a todos estos días planteados, o sea, Toño con su equipo también, íbamos otros días o fines de semana a buscar otras tomas. Nosotros ya vimos un poco el armado, nos ayudó Kazuko, la música también. Una vez que vimos el comercial ya casi terminado, en realidad nos emocionó porque justo es el mensaje que le queríamos dar a la ciudad, ¿no? O sea, en realidad nosotros venimos con personas hace tiempo de que esta ciudad es monstrua y se merece hacerle justicia, ¿no? Y cuidarla un poquito. Entonces, una vez que vimos y nos emocionó el comercial, dijimos, pucha, esto viene bien porque si nos emociona a nosotros, seguramente va a emocionar a más gente, ¿no? El cliente también le encantó y nada, estamos esperando que tenga buenos resultados, ¿verdad, no?